Amiga, date cuenta. No es ligue, es violencia. Maestra Atziri Monserrat Gómez Macías. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Criminología, Criminalística e Investigación Criminal por el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez. Es docente del Departamento de Psicología Básica y Clínicas de Salud Mental. Secretaría General del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Es conferencista, tallerista y capacitadora en diversos temas de la salud mental y las emergencias. Además, es psicoterapeuta cognitivo-conductual. Demos la bienvenida a la maestra Atziri Monserrat Gómez Macías. Hoy vamos a hablar de técnicas de ligue. Esa es la reacción que pensé que iba a escuchar. Pero en realidad vamos a hablar de las técnicas de ligue que año tras año y que desde hace mucho tiempo hemos venido experimentando y que son un cúmulo de condiciones violentas. Y ya no hubo el U. Porque en realidad no identificamos cuando hay una violencia y cuando nosotros estamos tratando de entender que esto está pasando cuando nosotros estamos conociendo a otra persona. La violencia puede estar también ahí. Pero no nos damos cuenta porque cuántas veces no nos han planteado a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro desarrollo que todo el amor tiene que ser romántico, tiene que ser perfecto, tiene que ser utópico, tiene que ser maravilloso. ¿Cuántas veces no nos han dicho desde que nosotros pasábamos por los niveles primarios naces, creces, te reproduces, mueres y nadie nos dice vas a sufrir y vas a tener violencia y va a ocurrir esto? ¿O cuántas veces no en nuestro contexto revisábamos alguna película, leíamos algún libro y entonces en todos lados nos decían todo va a estar bien? Y justo no está bien de pronto. Pero no lo identificamos. Y ese no identificarlo tiene que ver con todos estos esquemas contextuales y culturales que justo ya por ahí tocaba el maestro Osvaldo, tocaba el maestro Yesua y justamente con la comunicación que es de lo que nos venía hablando por último el maestro Alonso. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros entendemos estas situaciones nos asustamos y pensamos yo no lo haría pero a mí me lo han hecho. Y entonces hablamos de cosas como el love bombing que hoy está de moda que hoy conocemos el término pero que ese término ha estado fundado desde los años 70 y que inicialmente no se formó justamente para hablar de las relaciones de pareja. Se fundó para hablar de condiciones de política, para hablar de condiciones de religión en donde había ciertos grupos a los cuales las personas religiosas, las personas con poder y que querían formar sectas generaban precisamente este ataque masivo de amor y de dedicación y de cariño que al final de cuentas los llevaba a todos a generar la manipulación, a creer en la persona y además no solamente creer sino estar como en este estado de ensimismación, de adoración y de ver a la persona como este ente que de pronto para nosotros se vuelve grandioso. y es por eso que luego el maestro nos decía pues es un trastorno temporal y justo tiene que ver con esto porque terminamos tan llenos y bombardeados de amor que realmente ocurre para nosotros esta situación en la cual podemos ser víctimas de una manipulación completa. El love bombing nos habla de eso, el recibir un montón de cartas, de trofeos, de cosas, de dulces, de regalos, de te invito a dar al lado, de vamos y comemos una crepa. Y no solo eso, sino muchas cosas y muchas condiciones que justo tiene que ver específicamente con el recibir algo más, con el generar algo más. ¿Y quién lo hace? Probablemente podemos decir nosotros no, los demás. Pero ¿cuántas veces no nos hemos visto inmersos en tratar de regalar y conquistar y hacer y deshacer? Y justo hoy por ahí platicaba con alguien que me decía no, es que mi papá todos los días yo le llevaba a mi mamá cosas y regalos para conquistarla. Todos los días siempre tenía un chocolate, todos los días tenía una rosa, todos los días tenía un algo. Y entonces ¿cuándo se vuelve violento? ¿En qué momento estamos hablando de violencia? Porque entonces a lo mejor ahorita que me están escuchando dicen entonces ya no puedo regalar rosas, entonces ya no puedo regalar chocolates, ya no puedo regalar peluches y luego van a venir los del mercadito a decirme nos estás quitando la chamba. Pero en realidad es que esto no es así, no todo lo que tiene que ver con demostrar afecto significa que tiene que ver con un love el problema es que siempre es la violencia detrás de. Cuando nosotros iniciamos con una relación de love bombing empieza todo desde el objetivo de la persona. ¿Cuál es el objetivo de la persona? El manipular, el tener a la persona. Esos detalles no los hace por amor, no los hace genuinamente interesado en hacer ciertas condiciones, en tener una relación, en tener amor, sino que lo hace con otro sentido estructural, tener a alguien que. Y entonces podemos pasar así hablando de muchas condiciones que tienen que ver justamente con la violencia. Y entonces no solo hablamos del love bombing, podemos hablar por ejemplo del breadcrumbing. El breadcrumbing es un término que para muchos a lo mejor no lo conocen, pero que si lo traducimos al español del inglés significa migajas de pan. Migajas de pan que muchas veces y a cuántos de ustedes y no me contesten, no vamos a exhibir a nadie hoy. ¿Cuántas veces no les ha pasado que alguien les da solamente un poco para mantenerles ahí? Esas migajas de pan. Y entonces pareciera ser que fuese todo lo contrario al love bombing. Ahora no estoy recibiendo todo. Ahora solamente me están dando unas pocas cosas para que yo pueda seguir presente en ese espacio. Pero no solamente existen el love bombing ni el breadcrumbing sino que también existen otras muchas condiciones. Podemos hablar por ejemplo del cushioning. El cushioning es otro término que podemos traducir como el amortiguar. ¿Qué amortiguamos? Este término explica o nos narra acerca de estas personas que tienden a tener estas condiciones también de manipulación y de violencia al tratar de generar un vínculo con una persona. Y cuando yo hablo justamente de este cushioning estoy hablando de que esta persona lo que está haciendo es tener una pareja pero tener a alguien que amortigüe la caída por si en algún momento la pareja desaparece. Y por eso se le llama amortiguar o cushioning. Porque estoy esperando que en ese momento en el que evidentemente puede pasar un duelo porque todos estamos arriesgándonos a tener duelos cuando nos metemos en estos rollos del amor. Estoy esperando que ese duelo sea menor. Y cuando es menor se vuelve entonces más ligero. Y entonces ahora sí puedo ir a hacer otras actividades sin que parezca que me dolió. Porque contextualmente y volvemos a la cultura ¿Quién me ha dicho el amor duele? A veces ni siquiera está aceptado. A veces es como ¿para qué llora? no le llores hay más gente. Pero no necesariamente. Necesitamos aprender a que tenemos que vivir esos duelos. Y no son las únicas formas de violentarnos dentro de las relaciones amorosas. También existe algo que se llama el benching. El benching es estar en la banca. Banqueados. ¿Y qué es eso? Simplemente estar esperando en algún momento en que la persona me haga caso. Y suelen ocurrir muchas cosas en condiciones de terapia y en condiciones de intervención. En donde justamente nos hablan de esta situación en donde está la persona manda mensajes manda audios hace detalles pero resulta que la persona de la otra parte solo lo tiene en la banca. Le contesta cuando quiere y le contesta lo que quiere. Y le habla además cuando necesita hablarle. Si no ¿Para qué? No te necesito en este momento. Puedes seguir estando en la banca. Y de ahí se pueden derivar otras muchas conductas violentas. Por ejemplo podemos hablar del ghosting. Que probablemente ese sí lo conoce. Y que probablemente también ya lo hayan hecho. Ghostear a alguien significa dejar de hablar dejar de buscarle sin una explicación previa. Y entonces ¿Dónde están nuestras conductas de amor y de relaciones que son sanas? Entonces ¿No hay? Tendríamos que preguntarnos muchas veces eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy formando con esta dinámica como tal del amor? Y justamente cuando yo hablo de esto tengo que entender que todo lo que me rodea no solamente tiene que ver conmigo tiene que ver con la otra persona tiene que ver con el contexto y entonces tiene que ver con cómo intervengo con esas condiciones? Y hablar de la intervención habla no solamente de conductas que podemos hacer como profesionistas de la salud. Habla de condiciones que puedo hacer yo en mi vida propia. ¿Qué puedo hacer yo en mi vida propia para empezar con esto? Número uno detectar. ¿Estoy haciendo yo un love bombing? ¿Me están haciendo un love bombing? ¿Y cómo voy a saber que me lo están haciendo? Pues porque pueden ocurrir después derivadas muchas otras situaciones como las que les acabo de comentar. Número dos aceptar. ¿Qué acepto? Que a todo el mundo nos puede pasar. Que todo el mundo va a vivir un proceso del duelo y que los procesos del duelo están a la orden del día. Y no hablo de duelo de cartas ni duelo de espadas. Hablo de este duelo que es un proceso emocional y que justamente me va a llevar a sentir. Por eso es emocional. Y que no solo implica condiciones emocionales implica condiciones cognitivas. Implica que me voy a perder en la memoria implica que me voy a dejar de concentrar que probablemente ya no voy a poder poner el foco en donde yo estoy. Y tengo que tener cuidado con eso. Pero no evitarlo. Los duelos no se pueden evitar. Ocurren. Y entonces tengo que aceptar que en algún momento me puede pasar. ¿Qué más debería hacer si yo estoy hablando de la intervención? Entender la dinámica de los procesos. Entender cómo están funcionando las cosas. Cómo son las relaciones amorosas. Cómo se construyen estos procesos. Cómo nos enamoramos. La seducción, el atrapar a las personas, el poder tratar de llegar a alguien. Es algo completamente natural de un proceso. Y no tengo que hablar de algo que es love bombing. Estoy hablando de tratar de entender a la persona, de tratar de llegar, de tratar de conquistarla de una técnica de ligue. Pero no por eso tengo que ser violento. Tengo que entender cómo se está llevando esto. Y a la par, tengo que entenderme a mí. Entender cómo es que a partir de todas estas condiciones me estoy sintiendo. Hay muchas veces que nuestra cabeza nos está dando señales rojas. E incluso no solo nuestra cabeza, otras personas nos dicen, amiga, date cuenta. Pero no les hacemos caso. Porque para nosotros es más sencillo apagar esa voz y continuar en esta relación. Y después seguimos perpetuando la violencia. ¿Qué ocurre en estas instancias? Sigan trabajando con ustedes. Sigan pensando en lo que están trabajando de forma emocional. En cómo se sienten. En lo que están construyendo. Y no solamente eso. Dense tiempo a entender que una relación es de dos, tres, cuatro o más partes. Depende de cómo ustedes y las otras partes lo definan. Y que al final de cuentas esas partes también son individuales. Y no minimicen. Nunca minimicen la violencia. La violencia nunca va a ser menos de lo que ustedes están percibiendo. Hasta aquí termino mi participación. Les agradezco mucho y dense cuenta. Aplausos Aplausos Aplausos